De día y de noche les patrullo, siempre ando en el monster Con puro loco uniformado hacemos un borlote Me apesta el boli pa' pelear, les traigo unos huevotes Y la huesuda me prote que hasta el día en que me toque En caravana se ven las artilladas En la rosada la maña que me me quica Y trapo en la cara, ropa camufla que harán Así es la maña y aquí en la baja estamos al mil Andan en el convoy con puro matón, en modo violento y catrín El tornado y el león tirando terror, ahí cargan las botas un fusil Ahí andan 0-2 y andan en acción, se eleve al caimán y al misil En el patrullón duró el palomón, las pinches taurretas vendí En el patrullón duró el palomón, las pinches taurretas vendí Ey, al B1 se le ve la del 11 con la B Número 1 en diamantes con la Fendi y la Dauche Otra táctica en los pies, es de playtopos que crees Escuela del MP, es vieja escuela wey De día y de noche les patrullo siempre ando en el monster Con puro loco uniformado hacemos un borlote Me apesta el boli pa' pelear les traigo unos huevotes Y la huesuda me protege hasta el día en que me toque Y ponte trucha, o te llega la carrucha Puro monos con capucha, con la bandera una rusa Así que ponte trucha, o te llega la carrucha Puro monos con capucha, con la bandera una rusa Ey, andamos bien enfiestados con morritas Se fue de las montañas de la vada Me parezco al escarface Puro ruso pa' que sepan patrullando en el valle Guerrilleros entrenados pa' trozarles el buche Con la bandera en el casco, rojo, azul y blanco Con los rifles largos, saca el pericaso Sácalo, sácalo, bárbaro es un pinche escándalo De aquí siempre cargo mi pistolón Yo un escar con tubo para la acción De día y de noche les patrullo Siempre ando en el monster con puro loco uniformado Hacemos un borrote Me apesta el boli pa' pegarles Traigo unos huevotes Si la huesuda me protege hasta el día en que me toque Bien encascado, con la fusca en la mano Andamos recio, la bandera representando Bien enfilado, bien loco en los blindados Los retallamos con bazookas y roquetazos Aquí puro felón sembrando el terror con puro tostón y misil En el rubicón o en el patrullón les pongo su pinche rondín Caimán el moreno, serpiente los leones, también los chimales con mini-mí Arriba la lima, toda mi cuadrilla y a todo el equipo se le debe venir Un 308 del FNSCAR con una gloxona para rapaguear Chaleco con placas, tronamos las vacas Me gusta gastar, me gusta gastar Cargo varios peines en el pantalón De pinche lavada traigo un pelotón Porque estoy bien loco y arriesgo mi vida de noche y de día cuidando al Señor Cuidando al Señor Porque estoy bien loco y arriesgo mi vida de noche y de día cuidando al Señor De noche y de día, de noche y de día te cuido al Señor De noche y de día Te digo señor De noche y de día De noche y de día De noche y de día